Tenemos a Omar Ríos desde Iquitos porque ciudadanos usan desmonte para rellenar calles. Omar, te escuchamos. Gracias, información en vivo desde Iquitos. Moradores del asentamiento humano Nuevo Amanecer están utilizando todo tipo de desmonte en este instante para rellenar las calles que se están inundando debido a la creciera de los ríos. Señor, bienvenido a Exitosa. ¿Están utilizando todo esto? Todo desmonte estamos utilizando ramas de árboles, raíces de renacos, como lo ves, está hecho desde un árbol ahí. Y estamos recibiendo basura sin olor, ¿no? Y sobre todo eso se va la tierra y entonces queda como un levantamiento derrazante verdadero. Eso estamos haciendo ahorita y gracias a los vecinos moradores que hemos formado grupos. Grupo de personas para sacar la tierra de los carros que nos traen, ¿no? Eso estamos haciendo ahorita nosotros como dirigentes de nuestro sector. Ya, entonces todo esto porque no hay apoyo también de las autoridades para construir los puentes. Claro, porque la municipalidad de Punchala no se ha apoyado con madera, pero la madera no ha sido suficiente. Pero nosotros como... El agua sigue creciendo. El agua sigue viniendo, sigue creciendo, cada día lluvia, lluvia, entonces las aguas van a levantarse. Y nosotros tenemos que ver la forma de salvar a nuestro pueblo, a nuestros moradores. Muchas gracias, señor, por conversar con Exitosa. Están utilizando todo tipo de desmonte, ramas, tierra, hasta basura. Lo están utilizando para rellenar las calles debido a que no hay apoyo, lamentablemente, por parte de las autoridades con materiales para construir los puentes. Informó Omar Ríos, Praxitosa, Perú.